Ya he puesto a cargar la cámara y solo vengo con 3 productos que me he comprado hoy en Primor Es que cuando vas a Primor siempre encuentras alguna cosa Y vamos a pasar a ver ¿Qué me he comprado en Primor? Ajá, ajá Bueno, lo primero, la bolsa de plástico vale 0,1 céntimo O sea, vale un céntimo Es pequeñita Pero si vas a contar lo que valen otras bolsas, pues tampoco está mal Y no tenía donde poner las cosas, pues bueno, pues vale Lo primero, todo es tratamiento femenino A ver Pero lo primero Este 5,99 Sería su precio Y me ha costado 3,99 Es de Revox Y es un serum De vitamina C Y pone Que tiene un 20% de vitamina C Y es para los radicales libres Pueden destruir el colágeno en la piel Incrementar las arrugas Y el hundimiento de la piel La vitamina C Es un ingrediente de antiedad muy potente Que proporciona a la piel Una protección antioxidante Contra los radicales libres Y el daño causado por el ambiente Eso Es así Porque la vitamina C es muy buena La vitamina C incrementa la producción de colágeno Aclara el tono de la piel Y reduce la hiperpigmentación En la piel Suprimiendo la producción de melanina Eso a mi me va a venir de Muy Me va a venir de lujo El suelo está enriquecido con extracto de aloe vera Y extracto de té verde Para incrementar las propiedades antioxidantes del serum Ambos extractos tienen Unas propiedades suavizadoras y nutrientes El producto está indicado para la pigmentación El tono de la piel desigual Y el envejecimiento de la piel Combine con juice Aceite de argán Juice escualano Y juice pétidos Como parte de su rutina diaria de belleza Es verdad que estaban esos Esos otros serums Pero yo además me he comprado este Y ya tendremos tiempo de comprar cualquier otro Y la aplicación pone Aplique 4 o 5 gotas cada mañana Sobre una piel bien limpia Y masajee suavemente Hasta una completa absorción A ver Primero que tiene de ingredientes es el agua Ascorbit ácido C Potasio Potasio Y de óxido Propilene Glicol Aloe Barbasium Facamelis Nemfis Vamos Aquí tiene un montón Pero Está muy bien Porque el ácido ascórbico Es la vitamina C O sea que está bien No sé cuánta cantidad tiene que tener 20% es poco Pero bueno No está mal Es un serum de 30 ml Es este de aquí Botelita de vídeo De Rebox Es un goterín Y me lo he comprado Porque me voy a poner Yo por la mañana no me lo voy a poner Porque la vitamina C Por la mañana Puede hacer manchas Por lo tanto yo me lo voy a poner Por las noches Va a ser rutina de noche No de día Me da miedo ponerme esto Y aunque te pongas una protección De pantalla total Me da miedo O sea que me lo pondré por la noche Poniéndome por la mañana Pantalla total Y lo quiero combinar Con la crema que me he comprado De Glamour De Body Shop De vitamina E Os digo También de Rebox Este tónico Esencia hidratante Yo lo voy a utilizar Como muchos tónicos Utilizo de Libre Rocher Como esencia Este tiene 120 ml Y me ha costado Aquí ponía Bueno 2,99 Y ha costado 2,99 Bueno No sé por qué No sé Crédito, eh En fin Es ritual japonés Y es de la flor de cerezo De flor de cerezo Y leche de arroz Y Pone Tónico esencia hidratante Este tónico ligero Está enriquecido Con propiedades De esencia nutricional Altamente concentrada Su textura suave Humecta la piel seca Y cansada Restaurando su equilibrio natural Y luminosidad Que es lo que a mí me conviene No es No es No es pega No es pega Y se absorbe rápidamente Bueno No debe ser pegajosa Y se absorbe rápidamente Su fórmula rica en extracto de té verde Relajante Considerado por los japoneses Como una fuente de juventud Y frescura El extracto de granada Estimula y regula La secreción de sebo La flor de cerezo Japonés Protege contra la pérdida de agua Y la leche de arroz Mejora la elasticidad de la piel Es 0% de parabenos De siliconas Alcohol O aceite de parafina Es decir que Es bastante buena Por lo que pone Ya lo probaremos Y luego Esta otra Que también la voy a utilizar Como esencia De coco Agua de coco Con Trejalosa Trejalosa Cada cuerpo Esta es un agua Pero la voy a utilizar Yo también Como una esencia Y 120 mililitros 2,99 Pone aquí Y también nos dice Que el coco activo Esencia de belleza Hidrata Aporta confort Y alivio rápido Su bruma ligera Fortalece la rutina diaria De belleza Perfecto después Del esfuerzo físico Gracias a la pigmentación Plateada Te sentirás fresca Y bella Su fórmula Basada en el agua De coco Es rica en minerales Naturales Y vitaminas Potasio Magnesio Calzo 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 Calcio Hierro Vitamina B La acción de la bruma Aumenta la hidratación De la Tejalosa Lo que limita La pérdida de agua Desde la epidermis No sé No sé qué es La tejalosa Esta O treja Treja Trealosa O trejalosa No sé Trealosa No sé Si alguien sabe Qué es Pues Pero yo lo voy a trezar Por la noche Aunque dice Que pone brillo Porque se ve Que tiene como Algo plateado Pero yo lo voy a trezar Como esencia Por la noche Y me han costado Las tres cosas Porque había Unas promociones Y unos descuentos De un euro Cuarenta y nueve Y me ha costado Ocho con cuarenta y cinco Pues no está mal Por ocho con cuarenta y cinco Tengo estos tres productos Que bueno Están bastante bien Y os recomiendo Que os compréis La glamour Porque viene Con la crema De body shop Ahora la tengo En la habitación Lezarme ¿Podrías Buscar mi crema Que está En la revista glamour Que está en mi cama Por favor Gracias mi amor Así os lo enseño Yo me he comprado Dos revistas glamour Dos Porque Esta crema Creo que está Valorada En dieciocho euros En el body shop Y vamos Por tres con noventa y cinco O tres con noventa y nueve Que ha costado La glamour Pues te sale Muy a cuenta Y yo quiero Utilizar Esto Como serum Esto Si Más La cremita De body shop De la glamour Me he comprado dos Nomás se me ha traído Una el nene Pero me he comprado dos Creo que tiene De cincuenta mil litros Una ya la voy a abrir Para que os la voy a enseñar Tres con noventa y cinco Vale la revista No la voy a abrir Porque aún no la voy a utilizar Porque tiene un montón De cremas Pero veis El bote es así Tiene cincuenta mil litros Es de vitamina E La crema es de día Crema de jour Y de atante Cuarenta y ocho horas No No es como los desodorantes Cuarenta y ocho horas Quiere estar sin lavarse Cuarenta y ocho horas No Quiere estar sin quitarse La crema Cuarenta y ocho horas En la cara No Pero bueno Eso es bueno Porque el activo Es fuerte Y va trabajando Más Digo yo Eh Y aquí Pone algo Si lo pone Pero no lo pone En nuestro idioma Si En español Hidratante facial Es lo único que pone Nada más pone Hidratante facial Bueno Es una hidratante facial De día Pero yo la voy a utilizar De noche Cincuenta mililitros Y está muy recomendada Es plástico No es Pero Es cara O sea Vale Dieciocho euros Por tres noventa y cinco Creo que está Muy Muy buena compra Y está recomendada Y ahora Sin más ni más Gracias por aguantar Ese tostón que os he dado Y Gracias por verme Chao 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 Que no está la guay